Hola, hola, buenas noches, buenas noches, licenciado, ¿qué tal, cómo estamos, Eduardo? Bastante bien, bastante bien, listo para una clase más, ¿qué tal? Excelente, me alegre eso, Irma, buenas noches, buenas noches, bueno, me alegra saludarles, vamos a ver qué tal, cómo vamos a trabajar este día, ¿no? Y que vengan dispuestos a retroalimentar también, tenemos dos participantes, ¿todo bien? Hoy vamos a trabajar con ustedes y justamente ahora voy a hacer lo que ustedes me ven indicando con las tablas dinámicas, ¿sí? Desde el punto de vista del trabajo que ustedes realizan, ¿de acuerdo? De acuerdo Bueno, 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 tenemos Irma, Eduardo Castaneda, de Nilsson, ¿qué tal? Bien, bien, ya listos Bueno Bueno, por respeto al tiempo, vamos a comenzar, ¿quiénes más se van a sumar a la clase? El día de ayer estuvimos hablando un poco de los gráficos dinámicos, de las tablas dinámicas Algo que quisiera preguntarles es, ¿cómo estamos ya en la plataforma? ¿Cómo vamos avanzando el trabajo en la plataforma? ¿Lo terminamos? Ya ha terminado, licenciado Ya ha terminado, excelente, Irma A mí me falta todavía, pero Fin de semana Fin de semana, está bien Eh, Eden Nilsson, ¿cómo estamos con la plataforma? Bien, todavía me falta un poco Va, excelente, Eden Nilsson Bueno, lo importante es que debemos de darle seguimiento a la plataforma, ¿verdad? Estábamos haciendo con un grupo lo que es el uso de las tablas dinámicas Pero en este caso, desde el punto de vista de su aplicación, es decir, el trabajo que ustedes realizan En sus lugares, de acuerdo, donde laboren Entonces, vamos a partir de ello Y son ustedes quienes esta noche Eh, vamos a reforzar, van a reforzar sus conocimientos Fíjense que Si ustedes han podido observar la plataforma Prácticamente estamos completando Y algunos me escribían Me decían, ¿qué tal si reforzamos Algunos contenidos que Que todavía consideramos que es necesario reforzarlos, ¿verdad? Y para ello Mencionárselos a ustedes también ¿Verdad? Para que nos vayamos preparando A lo que es el uso De las funciones Que trabajamos al principio Y hacer un breve repaso ¿Qué les parece? ¿Eduardo? Me parece Vaya, vamos a comenzar entonces Voy a diseñar una tabla dinámica Partiendo de la experiencia de ustedes Partiendo del trabajo que ustedes realizan Cuando terminemos la tabla La vamos a completar Con los datos que ustedes me vayan entregando Y vamos a ubicar los campos En la zona En donde ustedes consideren Que quieren analizar la tabla dinámica Tenía un ejemplo De aproximadamente Buenas noches a todos Buenas noches Gusto saludarle Bienvenido Gracias Gracias Tenemos acá Observen Esta base de datos Que tenemos aproximadamente Vamos a ver Tenemos casi Unos dos mil registros ¿Verdad? Dos mil registros Pero Al hacer un gráfico dinámico De dos mil registros No nos va a caber la pantalla Dependiendo del campo Que necesitamos analizar De tal manera Que ahora Son ustedes quienes Me van a ir diciendo La tabla dinámica Que vamos a diseñar Ya partiendo De datos reales De datos Que ustedes posiblemente Trabajen ¿Sí? Así es de que Yo voy a ir Digitando Y ustedes me van a ir Indicando ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno Comencemos La tabla dinámica Que vamos a hacer ¿De qué va a ser? ¿Hacia dónde va Nuestra tabla dinámica? ¿Hacia dónde van Los datos Que vamos a tomar En cuenta? Puede ser En su campo De trabajo ¿De acuerdo? Ajá Dígame Voy a ir escribiendo Los datos Que ustedes quieren Que hagamos Una tabla dinámica Hola Jaime Irma Eduardo ¿Quiénes más Tenemos? Edenison Deme los datos Vamos a completar La tabla Blanca Bienvenida Gracias Buenas noches Buenas noches Blanca Regálenme Los datos Para diseñar Una tabla dinámica Entre todos No voy a hacer Los estudiantes Cuando se les pregunta Solo se esconden ¿Verdad? Disculpen No Si comprendí La pregunta ¿Qué datos ¿Qué datos adicionales Podemos agregarle? Partiendo del ámbito Laboral En que ustedes Se encuentran Entre todos Me van a dar Los nombres Los títulos De los campos Y los datos Con los que vamos A completar La tabla Para crear Para crear Nuestra tabla Dinámica Si Jaime Solo quiero Entender Es una Que tiene datos De clientes Que han contratado Servicios Lo que ustedes desean Esta vez Ustedes van a brindar Los insumos Don Jaime Ustedes van a brindarlos No hay ningún problema ¿De acuerdo? Ah Es que nosotros Estamos viendo Una hoja Que tiene datos Sobre esa data Ah Ok No se Entendíamos Que la pregunta Iba enfocada A esa misma tabla No Aquí estamos Excelente Ah ok Gracias Yo necesito crear Les estaba mostrando Con antelación Lo que era una tabla Aproximadamente Dos mil registros Alexandra Bienvenida Ahora vamos a crear Una matriz Pero Yo necesito Que ustedes Me den los datos Yo voy a digitarlo Si gusta Pueden habilitar Sus cámaras No hay problema Ok Díganme Para ir creando La tabla Algo Algo Bueno En mi caso Particular ¿Verdad? Algo que Que a día Digamos A diario Vemos Es por ejemplo Ventas por categorías De una tienda De conveniencia Por ejemplo Sí ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son? Las categorías Son Por decirle algo Eh Cigarros Este Por ejemplo Bebidas No alcohólicas Bebidas alcohólicas Eh Dulces Pan empacado Eh Recargas telefónicas Eh Eh Productos automotrices Todas esas Todas esas Publicaciones Revistas Y periódicos Es variado Es variado Es bastante Sí Bueno ¿Qué les parece A los demás? Si gusta Me va regalando Algunos datos De campos Para que Completemos Nuestra tabla Dinámica Los demás También Es importante Que aporten ¿De acuerdo? Bien Comenzamos Por decirle algo No sé si nos podemos Basar en las categorías Que yo le he mencionado Sí Claro Podemos poner Categorías O Podríamos hablar De Sí Categorías Perdón Sí Categorías Hablamos de categorías Este Tenemos El Sucursal También Sucursal Tenemos ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno Ventas diarias Ventas diarias Ventas Ok Ventas diarias Podríamos estar hablando También de El costo De esa venta El costo Costo Ok Margen Bruto También O sea Es por diferencia Sin embargo Pues Este Sí Acuérdense Que digamos Que usted Necesita Depurar La información ¿Verdad? Está Ingeniándose La construcción De una tabla Para El mejor Control De la información Y en cuestiones Monetarias También Sí Bien ¿Qué más? Categorías Sucursal Ventas Fecha Fecha Bien Fecha Ustedes son Proveedores ¿Perdón? Proveedores Distribuidores Proveedores ¿Verdad? Distribuidores Distribuidores Bien Bien ¿Qué más? Analicemos Esa tabla ¿Qué más Nos hace falta Ahí? Alexandra ¿Qué más Va a participar Irma? ¿Qué más Nos hace falta Ahí? Vendedor ¿Hola? El vendedor El vendedor ¿Está bien Don Jaime? ¿Hola? Perdón No va tan específico Así por vendedor Pero Si es para Este ejemplo Si podemos ¿Cómo? ¿Cómo es? Hay una persona Que anda haciendo Las entregas Un ejemplo De los productos ¿Verdad? Es que dice Que prácticamente De tiendas De conveniencia Y ahí acuérdense Que el cliente Llega Va y compra Y Ah Ustedes Ustedes No reparten No No reparten No Somos Sí Y entiendo Fecha Fecha Categoría Sucursal ¿Qué más Nos hace falta Ahí Don Jaime? Bueno Ya fecha Ya pusimos Sí Ya tenemos La fecha Y ahí Teníamos Un código De Código De De Las categorías Por ejemplo Código De Categorías Bien Ahí los Tenemos Hay más Acuérdense Que poco a poco Según nuestra Tabla Vamos a ir viendo Si los datos Que tenemos Son suficientes ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno Supongamos Que Este control Que se hace Es diario O lo podemos hacer Al mes Es diario Y el cierre El control Al final Es por mes O por semana Es por mes Bien Por mes Entonces decimos Cero dos Cero tres Veinte Veintidós ¿De acuerdo? Como las ventas Son diarias Pueden ir corridas También Sí Correcto No nos vamos A meter Si trabajamos Domingo También Porque hay que Ir bien El calendario Para hacer La tabla Ok Gracias Vamos a agregar Unas dos Más Deciocho Como lo llevamos En credenciales Hagamos esto Más fácil Vaya En categorías ¿Qué tenemos En categoría? El código De categorías Es desde El cero Uno Hasta El Treinta Por ejemplo Eso va Encaminado A la cantidad De productos Digamos Cero uno Cero dos Etcétera Dice que Solo es Un código Que se le Asigna A la categoría Por decir algo La primera Categoría Podría ser Que le Diría yo Bebidas No alcohólicas No alcohólicas Por ejemplo Que sería aquí Aquí Don Jaime Sí Ok Ahí ¿Qué más? El código Dos Podríamos hablar De Dulces Bien Dulces Boquitas Saladas La tercera Ajá Luego está Por ejemplo Bebidas frías Bebidas Bebidas calientes También Los que están También conectados Pueden hacer Las consultas Pueden preguntar Dígan Podríamos hablar De revistas Y periódicos Productos Automotrices Ajá También Tenemos Este Helados Empacados Helados Ajá Prácticamente Quizás Bueno Vamos a Vamos a ver Otra Permítame Unos dos más Ajá Bueno Cigarros Póngale Cigarros ¿Quién más habló? Disculpe Productos de higiene También Ajá De higiene Y salud Se llama Debe que ya sabe Debe que ya sabe Productos de higiene Y salud Bien En cuanto a los sucursales Podríamos decir Por ejemplo Sucursal IDEA Ajá Escalón San Antonio Abad Prácticamente Esas tres Ahí surten Ustedes Bueno Por cuestiones De ejemplo Podemos Mencionar Otro Podemos Llamar Hola Sancho Apa Ajá Bueno Ahí estamos En cuanto a las Ventas En cuanto a las Ventas Pues ahí Lo dejo Ahí a A discreción Del grupo Bien Bien Ahí tenemos Sobre los costos El costo Podríamos Quizás Un promedio De un 33% En general Por ejemplo De todo Sería el costo El 67% Sí En base A qué va Este costo Don Jaime Dice Dice Que prácticamente Es En base A Como le dijera A una cadena De la marca Que esos son Más o menos Los márgenes Que se manejan Sí Para los demás Que están conectados Entre los nueve ¿Tiene alguna Pregunta sobre Esa columna De costos? Hola Alexandra Expliquen Eso Me deniso Ajá Aunque el costo Ya sería quizás Ya en dólares Sí Por eso le digo En base a qué Vamos al costo Para las ventas Hagamos de caso Que son las ventas Del día Según la fecha Y el costo Es El Costo El costo Menos El porcentaje De ganancia O costo Real Fíjese que Es Prácticamente Ahí se maneja Un margen Se maneja Un margen Por categorías Y Y el promedio Anda El margen Bruto En el 33% Más o menos Así en general Aunque Es Es relativo De acuerdo A cómo es la categoría Pero en general El 33% Digamos que aquí Sería El 33% Por las ventas Por las ventas Correcto Vaya Vaya Es de cambiarle El tipo De número Ajá Sí Los que vimos Como porcentaje O número Para que nos dé Estos Estos detalles Así como Eduardo Estaba mencionando Es importante Reconocerlos ¿Verdad? En Excel De repente Te vas a encontrar Con una dificultad Y Tienes que solucionarlo Si no Vas a cerrar Excel Mejor El margen Bruto Ajá Ahí prácticamente Es la 45 menos 15 La diferencia La diferencia Correcto Entonces Nos vamos A Este Menos este ¿Verdad? Recuérdense Ustedes O Permítanme Recuérdense Ustedes Que Como los márgenes Van a Depender Como dice Jaime De la Categoría Entonces Estaríamos Manejando Relaciones Absolutas ¿Se acuerdan? Hola Hola Bueno Espero que Si se recuerden Verdad Tiene que ver Las referencias Absolutas Sobre Lo que es El porcentaje Por cada uno De ellos Bien Ahora que nos toca Fabricio Bienvenido Allí en En la Gracias Buenas noches Buenas noches En la En la En la A3 Como que hay que Ponerle El 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 título De la La fecha ¿Verdad? Porque le puso 2 del 3 Así es Bien Ahora Creamos Nuestra Tabla Una Una pregunta Licenciado ¿Qué diferencia Hay entre Hacer la Tabla Dinámica Así como Está Porque yo he visto Que algunos Lo que hacen Primero es Convertir Esta Esta matriz En tabla En el menú Insertar No hay ninguna Diferencia Bueno Vamos a Comprender la Pregunta Esta es una Tabla Yo lo que Fíjense bien Lo que voy a decir Yo necesito Saber Sobre las Categorías Y Para no irme A tanto Para no irme A tanto Vamos a ver Permítame Necesito Ver algo Acá Con los Datos Vamos a Trabajar Yo necesito Trabajar Los Filtros Ya Y en los Filtros Yo por Ejemplo Quiero Trabajar Solamente Por Respecto A las Bebidas Frías Si Eso no Sabe Fácil Utilizando Filtros Y usamos Esta Tabla Sin andar Con Tanta Dificultad El detalle Es que La tabla Dinámica Nos sirve Para hacer Las comparaciones Aquí Nos vamos Más Directo Estamos Don Jaime Y otros Solo hacen La tabla Y aquí No hacemos Tabla Dinámica Nos vamos Directamente A los Filtros Por ejemplo La La búsqueda Que estoy Haciendo Yo es Por un Filtro Específico Que son Bebidas Frías Pero puede Ser Que no Sea Por Por lo Que es El Este Filtro Sino Que Lo vamos A hacer Por Por ejemplo Por Sucursal Yo necesito Saber De las Sucursales ¿Por qué Creen Que me Aparece Solo Uno Ahorita? Vamos A ver ¿Por qué Yo puedo Consultar Solo Uno? Porque Tiene Filtro Activo Que es El De las Bebidas Frías Así Es Porque Tenemos Este Filtro Activo ¿Verdad? Entonces Si yo Quiero Eliminar Este Filtro ¿Verdad? Nos vamos Al Filtro Lo Borramos ¿De acuerdo? Y puedo Aplicar Yo me Refería Perdón Licenciado Refería Que por Ejemplo En el Menú Insertar En el Menú Insertar Está Donde Dice Tabla Y Yo he Visto Que Algunas Personas Convierten Este Cuadro En Tabla Allá En Insertar Le dan Tabla La Convierten En Tabla Pero En Tabla Solamente Tenemos Esto Ajá Y Ahí Eligen Todo Correcto Es Esto O sea De que Están Los Datos ¿Verdad? Y Como Ella Encuentra Por Ejemplo La Muy Tabla Lo Que Yo Hice Fue La Inserción De Los Bordes Y Ella Lo Que Hace Acá Por Ejemplo Lo Que Usted Me Está Diciendo Insertar Tabla Y Vamos A quitar Todo Esto Que Hicimos Antes Permítanme Así ¿Verdad? Sí Insertamos Tabla Utilizamos Esta Y Hacen Lo Siguiente Esto ¿Verdad? Sí Ah Pues Ese Paso Le doy Verdad Que No Hay Ninguna Diferencia En Hacer Mi Tabla Dinámica Sobre Esta Tabla O Sobre La Sin Modificación Sí Aquí Prácticamente Sería La Misma Tabla No Estamos Haciendo Nada Aquí Lo Único Que Queríamos Aquí No Estaríamos No Estaríamos Comparando Aquí Estaríamos Haciendo Búsquedas Según Campos Por Ejemplo Yo Quiero Hacer Búsquedas Por Sucursales En Este Caso Cuando Son Demasiadas Sucursales O Las Ventas Son Demasiadas Y Que Las Ventas Diarias No Son Solo Por Una Categoría ¿Verdad? De repente Puede Aparecer Di De Observe Y Me Aparece Di De Aquí Pero ¿Por qué? Le voy a Explicar Me Aparece Di De Porque Yo Solamente He Marcado Una Sucursal Pero Un Ejemplo La Sucursal Di De El 10 De 0 13 Es Un Pedido Por La Mañana Pero Por La Tarde Hizo Otro El Día Siguiente Hizo Otro De Acuerdo Entonces Acá Me Va Aparecer En En Varios Días Puede Ser Que Me Parezca Di De Pero También Va A Ser Evidente Que Tanto Los Códigos Y Las Categorías Van A Ser No Van A Ser Las Mismas Entonces Busquemos Cómo Se Movió La Sucursal De Di Este Mes Aquí Estamos De Acuerdo Y Vemos Que El Diez Del Dieciocho El Diez El Dieciocho Y Diecinueve Se Hicieron Compras Y Aquí Las Tenemos Si Ustedes Observan Tenemos Podemos Sacar Acá O Lo Sacamos Siempre En La Tabla Y Por Eso Agregamos La Tabla Dinámica Si No Lo Hacemos Aquí ¿Verdad? Y Tenemos Una Autosuma Como Aquí Tengo El Autosuma Y Ya No Quiero Hablar Sobre La Sucursal De Idea Voy A Borrar El Filtro Yo Necesito Conocer El Resultado Global Don Jaime Y Ahí Lo Tenemos ¿Verdad? Sí Yo Necesito Ahora Solamente Comparar Cómo Están Las Ventas En Unas Sucursales Que Estamos Teniendo Difficultad De Venta Que Es La Zona Uno Y La Que Tenemos El Escalón Entonces Vemos Que El Escalón Tuvimos El Doce Venta De Dulces Categoría Dos Eh Que Fue Por Cuatro Cincuenta Y El Costo Y Lo Que Es El Margen Bruto Margen De Ganancia Entonces Entonces Se Hicieron En Este Mes Hicieron Tres Ventas Y Logramos Vender Setecientos Ochenta Y Nueve Pero De Repente Hacemos La Comparación Entre El Mes De Marzo Y El Mes De Abril Por Ejemplo O De Febrero Entonces La Tabla Dinámica No Permite Arrastrar Los Campos Según La Necesidad Que Tengamos Con Jaime Pero Esta Tabla Así Como Está Y También Se Puede Usar De Insumo Para La Dinámica Claro Se Puede Vaya Entonces Fíjense Bien Si Le Quitamos El Filtro Vamos A Seleccionarlos Todo No Hemos Aplicado Ningún Filtro Ahora Venimos Y Nos Vamos A Insertar Y Vea Lo Que Es Lo Que Nos Va A Aparecer Tabla Dinámica Cuál Es El Rango Que Vamos A Utilizar Va A Ser Este Y Le Damos Enter Y Lo Vamos A Hacer En Una Nueva Hoja Hacemos Tabla De Rango Lo Vamos A Hacer En Una Nueva Hoja Y Le Damos A Aceptar Entonces Acá Si Queremos Ordenarlo Decimos Lo Siguiente Si Lo Estamos Haciendo Por Categoría Entonces Lo Vamos Por File Bien Vayan Diciéndome Ustedes Dígame La fecha En Columnas Por Ejemplo La fecha En Columnas Ya lo Tenemos Qué Más Aparte De Que Vemos Los Productos Y Tenemos La fecha Qué Más Necesitamos Saber O Comparar Las Ventas Las Ventas ¿En Dónde Colocamos Las Ventas En Suma De Valores Suma De Valores Bueno Veamos Acá Si Ustedes Logran Observar En La Tabla En La Tabla Genérica O General Que Hicimos Solamente Cuando Insertamos Una Tabla Automáticamente Se Llevaron Los Filtros Se Fijaron ¿Verdad? Se Llevan Los Filtros Si Queremos Agregar Un Filtro Específico Igual Se Lo Aplicamos A Una Celda Pero Si Tenemos Una Tabla Todas Tienen Filtro Por La Búsqueda Que Queremos Hacer La Diferencia De Las Tablas Dinámicas Es Que Nosotros Podemos Modificar O Cambiar La Zona De Posición De Los Valores Según La Necesidad Que Tengamos ¿Sí? Ahora En este Caso ¿Cuál Va a Ser El Filtro De Búsqueda? Cada Uno De Ellos Es Un Filtro Miren Tenemos Las Etiquetas Por Fechas Tenemos Tenemos Acá Veamos Los Tenemos Por Categorías ¿Qué Más Podemos Hacer Acá? Vamos A ver Para Los Demás ¿Qué Podemos Observar En Nuestra Tabla Dinámica? Si Ustedes Imagínense La Tabla Dinámica Hasta Donde Nos Arrastra Según Las Fechas Vamos A Ver Puedo Hacer Esto Dándole Clic Derecho A Una Sección Y Podemos Ocultar La Lista De Campos O La Cerramos Miren Hasta Donde Estamos Ahorita Quiere Decir Que Si Esta Tabla Dinámica Fuera Más Extensa Tendríamos Que Desplazarnos Y De Seguro Utilizar Los Paneles De Movimiento ¿Verdad? En La Tabla Si Lo Que Teníamos Era De Que Automáticamente Nos Generaban Aquí Para Verificar Los Datos Y Los Rangos Podemos Verla De Esta Forma ¿Qué Pasaría Si Nosotros Cambiamos La Posición De Los Datos Y Veamos El Margen Bruto Lo Tenemos En La Parte Superior Lo Tenemos Son Columna Bien O Lo Llevamos A Las Filas El Margen Bruto Cuando Es Fila Nos Aparece Sobre El Campo Sobre Los Datos Del Campo Que Hemos Agregado Anteriormente De Acuerdo Y Si Logran Observar En La Estructura De La Tabla Se Lo Lleva Los Bordes Que Hemos Hecho Y Los Conciernos Si no Pues Se Los Quitamos Igual Le Quitamos Los Bordes Aquí la Tenemos Ahora Alguno De Ustedes Podría Regalarme El Análisis De La Tabla Que Tenemos O Quieren Que Hagamos Algún Cambio De Posición De Campos Y Recuerde Y Que Lo Que Estamos Buscando Verdad Si Va A Ser La Suma Si Va A Ser Un Por Medio Si Vamos A Contar Las Ventas Si Ok Vamos A Ver Voluntario Analizamos Esa Tabla Uno De Los Doce Voluntarios Vamos A Ver Analizamos Esa Tabla Así Como Cuando Usted Como Que Si Usted Fuera El Que Tiene Que Dar Informes Económicos Verdad Y Al Final De Me Le Toca A Usted Y Se Prepara Porque Seguro El Informe Económico Tiene Que Dar Con Con Los Datos Monetarios Verdad Y De Seguro Una Supursal Extravio El Dinero La Persona Cajera Extravió Un Centavo Verdad De Repente En Documentos Se Ven Bien Las Cantidades Pero Ya En Cuestiones De Dinero Hay Faltantes Pero Los Estamos Reflejando Ahí Entonces Pero Alguno Dice No Pero No Quiero Poner Las Ventas Que Se Hicieron En Tal Fecha O De Tal Producto Porque Entonces Voy A Tener Que Entregar Cuenta Yo Quiero Borrar Un Elemento De La Tabla Dinámica Y No Lo Puedo Borrar Hay Que Recordar Eso Si Yo Quiero Borrar Por Ejemplo La Categoría De Cigarros Y No La Puedo Borrar Tampoco Porque Es Parte De Mi Tabla Dinámica ¿Quién Me Regala Un Análisis Un Resumen De Esa Tabla Yo Tener Un Part De Modificaciones A La Tabla Eh La Fecha Las Pasará A Donde Están Los Filtros Y También Agregar A Las Sucursales Solo Que Lo Pusiera Arriba De Las Categorías En Las Filas De La Categoría Las Sucursales Si Pusiera La Sucursale Y Pusiera La Categoría Abajo De La Sucursale Para Poder Ver Qué Es Lo Que Se Está Vendiendo En Cada Una De Las Sucursales Los Valores Lo Cambiará Siempre A La Suma Para Ver Los Totales De Que Se Ha Vendido En Cada Una De Las Sucursales Si Si Para Ver El Total Que Se Ha Vendido En Cada Una De Las Sucursales Y El De Glose De Por Que Tenemos Total Piense Que Eduardo Lo Que Dice Eduardo Y Por La Pregunta Que Hacía Don Jaime Hay Que Valorar Algo De Las Tablas Dinámicas Si Nosotros Queremos Hacer Estos Cambios De Análisis En Una Tabla Normal Nos Costaría Un Poco Nos Costaría Un Poco Porque Si Bien Podemos Buscarlo Por Filtro Pero No Podemos Cambiar La Posición De Los Campos Para Ver Para Poder Analizar Con Facilidad Lo Que Son Los Movimientos Del Mes Y Así Como Sugiere Eduardo Así Viendolo Así También Se Podría Ponerse En Otras Columnas Por El Costo Y El Margen De Cada Una A La Par De La Ventas Acá Fíjense La Diferencia Que Va Teniendo Nuestra Tabla Dinámica Vaya Observe Como Que La Distribución De Los Datos Al Verla No Es Tan Amigable Para Algunos ¿Verdad? O En Suma No Se Puede Poner En Totales Acuérdense De Que Todo Lo Que Se Refiere A Cálculos Directamente Va Acá Tenemos Las Ventas Y Tenemos El Margen Bruto Como Usted Mencionaba Correcto Va Entonces Por ejemplo Ya hacer Una Conclusión De Cuánto Ganó Cada Sucursal Y en Qué Categoría Así es Yo no Si van Si van Tener Ustedes El Lo Que Es El Curso De Excel Avanzado Para Poder Agregar Lo Que Son Las Validaciones Pero Por Respecto También A A Los Campos Que Que Necesitan Trabajar Quiero Ver Una Cosa Aquí Permítame Veamos Como Acuérdense Que Esto Depende Del Campo En Que Ustedes Están Trabajando Las Hojas De Cálculo Validaciones Si Podemos Utilizar Las Validaciones En Donde Ustedes Manejan Bodega Verdad Verdad Y Cuenta Con Proveedores Si Bien Entonces ¿Cuál Es el Stop De Producto Que Debemos De Tener Disponible Y No Vayan A Ser Igual En Algunas Empresas Fíjense Que Cuando Usted Va A Una Empresa Grande Y De Repente Necesita Por Ejemplo Unos Unos Lavamanos Unos Sinodoros Perdón Servicios Y De Repente El Que Está En Muestra Es El Único Que Tiene Si Entonces Y usted Me dice Que Por Ejemplo En Bebidas Calientes Ya No Tenemos Y Estamos Iniciando El Mes A 10 De Marzo A 10 De Marzo Tenemos Y Nos Hemos Quedado Sin Producto Entonces Que Columna Podríamos Agregar Ustedes Manejan El Stop Verdad Jaime Si Hay Entonces De repente Usted Observa Bueno La La Prueba Más Grande Aquí La La Prueba Más Grande Y La Herramienta Más Más Idone A Esto También Es Cuando Usted Por Medio Del Dispositivo Imagínese Que Usted Es El Jefe Que Anda Controlando Las Rutas Y Las Vendas Las Ventas Etcétera Entonces Usted Tiene Una Tabla Dinámica ¿Verdad? Tiene Una Tabla Dinámica Pero La Va Compartir La Va Compartir A Las Sucursales Entonces Usted Lo Único Que Hace Es Monitorear Monitorear Entonces De Repente Para Este Día La Sucursal X Es Un Movimiento ¿Verdad? Es Un Movimiento De Una Venta De X Producto De X Categoría Y Y Usted Ve Los Cambios Valga La Redondancia En Tiempos Reales Aquí Por Ejemplo Si Logramos Analizar Esta Tabla Ahí La Vemos Normal ¿Verdad? Pero De Seguro Acá Como se Va No Tengo Nuestra Tabla De Seguro El 22 De Marzo Hicimos Otra Venta Y Si es Posible Lo Manejamos Por Hora Y Fueron De La Categoría Dos Fíjense Bien Y Aquí También Ustedes Pueden Manejar El El Término De Lista ¿Se acuerdan Que Trabajamos Las Listas? Si Podemos Manejar Las Listas Entonces Ahí Solo Elegimos Y Vamos Llenando La Tabla Entonces Toda Esta Parte De Los De Los Datos Numéricos Que yo Necesito Su Comportamiento A la Hora Que yo Lo Lo Comparto En Tiempo Real En Excel Y Desde Buena Mañana Que Comenzamos A Laburar Mi Mi Hoja Comienza A Hacer Los Cambios Así Como Lo Que Yo Voy A Hacer Ahorita Yo Para Verificar Esto Tengo Que Irme A Actualizar Los Datos Miren Por Ejemplo Productos De Higiene Y Salud Tenemos 345 En La Suma Los Costos Tenemos 103 Estamos Hablando De Los Cigarros Verdad Y Vemos De Seguro Algo Y Se Vendió Algo Más En Cigarros Al Seleccionar La Categoría Que Va A Estar Relacionado Con El Nombre Cigarros Puede Ser Que No Fue La A La Misma Zona Si No Fue A Didea A Quien Le Fuimos A Proveer Y Las Ventas Fueran De Fueron De 567 Verdad Y Acá Tenemos También Observe Cigarros Miren Que Es Lo Que Necesitamos Sacar Esto Me Lo Dio La Tabla O Me Lo Dio La La Tabla Dinámica O La Tabla Que Insertamos Directamente Verdad Y Aquí Sería Que Un Promedio Un Producto Va A Depender Lo Que Queremos Acá Si No Pues Usted Viene Y Observe Si Puede Hacer Esto Solamente Lo Copio Verdad No Quería Hacer Esto Yo Vamos A Ver Yo Lo Que Quiero Nomás Es Hacer Esto Bien Observa Acá Estamos Trabajando La Tabla Por Medio De La Inserción De Tablas No Estamos Trabajando Con La Propia Tabla Meramente Y Si Ustedes Observan Acá Yo Quiero Copiar La Fórmula Que Es Esta Fórmula Y Me Vengo Para Acá De Acuerdo Y Aquí Ya Tenemos El Resultado Ahora Hay Que Recordar El Margen Que Nosotros Hemos Tomado En Cuenta Si Estamos Tomando Desde La A 15 Desde La 15 Hasta La G Entonces Si Vamos A Ver A Ver Nuestra Tabla Dinámica Y Si Vamos A Ver Los Márgenes De Seguro No Me Los Va A Tomar Voy A Actualizar Acá Y No Veo Cambios Están Fuera De Margen Fuera De Rango De Acuerdo Entonces Cuando Elegimos La Matriz Completa De Los Datos Que Realmente La Empresa Está Manejando Entonces Estos Datos Se Van Actualizando Y Usted Con Facilidad Los Ve En Línea Los Está Monitoreando Al Finalizar Al Finalizar El Día Usted Cierra A Las 5 De La Tarde Y Ya Solo Se Dedica A Hacer La Cuenta En Sentido De 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 Moneda Pero Ya Tiene Los Datos Numéricos Ya No Necesita Estar Haciendo Más Trabajo Pero Eso Indica Preparar Al Personal Tener Una Persona Encargada Quien Esté Haciendo La Compartición De Las Hojas En Línea ¿Verdad? Ya Sea Por Correos O Por Número ¿Comprendemos Jaime? En Este Caso Vamos Dejando Vamos Haciendo A un Lado Los Papeles Y Los Formatos Sino Que Ya Queda Registrado Y Aquí De Repente Vengo Y Mi Mi Tabla Cambió ¿Verdad? Esta Ya Es El Mes Marzo Por Ejemplo ¿Sí? Aquí Le escribí Una X De Más El Mes De Marzo Bien Luego Nos Vamos Con Al final De Año Llegamos Acá Y Hacemos Un Consolidado ¿Verdad? Hacemos Un Consolidado O Vamos A Hacer De Nuevo Una Una Tabla Dinámica Sobre Comparación Comparación De De Ventas Mensuales De Costos O Margen De Ganancias Comprendemos Comprendemos Ahora Si lo Vemos Desde El Punto De Vista Que Estamos Haciendo Esta Tabla Dinámica Comparado Un ejercicio Este Dice Ah Pues Si Tiene Una Gran Utilidad Las Tablas Dinámicas ¿Verdad Fabricio? José Bastante Porque Las Estamos Aplicando De Acuerdo A Su A Su El Quehacer Diario Entonces De Hecho Nos Viene A Facilitar El Trabajo Bien Tenemos Otra Pregunta Hola Excelente Hagamos Un Último Ejercicio Recordarles 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 Que Vamos A Traer Casos Reales De Ustedes Sobre Las Aplicaciones De Las Funciones También En Este Caso Hay Una De Las Funciones Que Quisiera Saber Y Valorar El Aprendizaje De Ustedes Que Son De La Función Cianidada De Acuerdo De La Función Cianidada En Este Caso Fue Jaime A Manera De Ejemplo Verdad Y Confidencialidad Manejar Estos Datos Para Para El Día Lunes Hoy Estamos Jueves El Día De Mañana No Tenemos Sesión Cámara Hasta Día Lunes Entonces Estaríamos Llevando Otro Ejercicio Real De Las Personas Que Tenemos En El Curso ¿Verdad? Para Irle Diseñando Las Herramientas Algunas 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 Personas Del Grupo Que Tengo Me Envían Los Trabajos Va Mire Esto Fue Lo Que Hicimos Carlos Me Parece Que Fue Que Me Enviado Ya Dos Trabajos Y Otros Participantes Más Que Me Los Han Enviado Y Se Fíjense Que Yo Quiero Hacer Esto ¿Cómo Podríamos Hacer Acá? ¿Sí? Entonces Vamos A ir Haciendo Un Caso Por Cada Uno De Ustedes De Manera A Comprender Y Usted Viene Con Facilidad Y Me Utiliza La Función Igual Buscar V ¿Verdad? La Elige Y Comienza Seleccionar Los Datos Y Comenzamos A Utilizarlos Los Hipervínculos Dinámicos Similar A Una Tabla Dinámica Ese Es El Hipervínculo Dinámico O Las Consolidaciones Regálenme Entonces Para Para abordar Otro Ejemplo De Tabla Dinámica Algún Caso De Uno De Ustedes Con Datos Que Quisieran Compartir Vamos A Ver Quien Quiere Aportar Información Hola O Puede Imaginárselo Puede Crearlo No Necesariamente Puede Ser Propio Usted También Puede Diseñarlo Vamos A Ver Ya Les Iba Decir Quisiera Que Me Levantara La Mano Aquel Que No Participado Hasta El Momento Verdad Jacqueline Me Puede Brindar Datos Blanca ¿Quién Más Hola Irma Quisiera Aportar Datos No 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 Dígame O Fabricio Para Poder Concretizar Ya Ya Que Son Las Tablas Dinámicas Irma ¿Qué Le Pareció El ejercicio Que Estuvimos Haciendo En Colaboración De Jaime Y Algunos Que Estuvieron También Aportando Estaba Eduardo Interesante Pues Porque Así Como Es Real Se Familiar Más En El Caso Mío Estaba Igual Pensando Que Datos Podría Meter Pero Realmente Si Se Puede Imagínense Yo Voy A Despedientes Se Me ocurrió Entonces Si Quiero Crear Una Tabla Quiero Buscar Por Ejemplo Quiero Hacer Una Decuración De Despedientes Y Cuáles Son Los Como Requisitos Quizás De Que Necesito Para Decurar Quizás Las Fechas De Consulta Cuántas Consultas En Qué Unidades Está Activa El Paciente No O sea Todas Esas Cosas Se Me Podían Pero No Las Puedo Ordenar Quizás Si Pudiera Pero Más Despacio Quizás Le voy a mandar El ejercicio Mejor Porque Ya No Nos Va Alcanzar El Tiempo Si Fíjense Que Aprovechando Que Estamos Hablando De Las Tablas Que Son Las Bases De Datos Y Justamente Hay Unas Hay Unas Opciones En Donde Nosotros Podemos Utilizar Los Macros Y Podemos Utilizar Una Plantilla De Inserción De Información De Digitación De Acuerdo Y Lo Que Excel Nos Va Haciendo Es Que Nos Va Creando Los Registros Por Ejemplo Usted Como Que Si tuviera Un Sistema Valga La Redondancia Automatizado Usted Tiene La Hoja Tiene Agregar Tiene Consultar Tiene Eliminar Un Registro Tiene La Búsqueda Entonces Solo Utilizando Una Pantalla Y Alguien Viene Dice Mire Vengo A Pasar Consulta La Hora Con Que Doctor Ya Le Dicen O Mire Quiero Reservar Una Cita ¿Verdad? Quiero Reservar Una Cita Con Quien Quiere Pasar Entonces Verifica El Doctor Si Ya Tiene Completos Los Cupos O No Los Tiene Etcétera Decía Irma Algo Importante Y Agradecerle Jaime De Igual Manera Dice Fabricio Si Es Bastante Importante Lo Que Pasa Que Cada Uno De Ustedes Tiene Un Área De Trabajo Diferente Quieres O No Con Los Datos Que Nos Regaló Jaime Algunos Vamos Formando Más Ideas Vamos Analizando Y Vamos Aprendiendo Vamos Aprendiendo De Acuerdo Sobre Otros Vamos Llenándonos De Experiencia Y Ya Nos Vamos Creando La Tabla Que Podemos Diseñar Para Nosotros Ya nos va Dando Un Mejor Espectro De Ideas Y Vamos Aperrizando Para Para Ser Una Nosotros Para Completarla Excel Tiene Muchas Herramientas Muy Buenas Muy Buenas Decirles Que Antes De Los Sistemas La Parte De Excel Siempre Ha Sido Una Herramienta Más Que Eficaz En El Área De Cálculos Acuérdense Que La Parte De Sistema No Es No Es Muy Nueva Pero Tampoco Tiene Su Historial Va Porque Se Comenzaba Con El Diseño Los Sistemas Por Medio De Lenguajes Por Medio Instrucciones Sentencia Luego Que Nace La La Programación Estructurada Y Orientada A Objetos Ya Todas Las Cosas Van Siendo Más 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 Fácil Pero La Hoja De Cálculo Generalmente Es La Que Más Se Ha Utilizado Y La Sigue Utilizando Viene Usted Y Quiere Un Sistema Para Para Su Negocio Tiene Que Tiene Que Pagar Si No Sabe Que Le Diseñen Y Le Creen Una Pequeña Interfaz Que Sería Un Sistema De Control Entonces Digo Dice Que Por ejemplo También Nosotros En Caso Particular Con Esto De Las De Los Como Se Lama De Las Ventas De Por Por Uber U Ha Pedido Ya ¿Verdad? Este Cada Punto De Venta Tiene Su Teléfono Su Tablet Donde Le Caen Los Pedidos De Los Clientes Por Ejemplo Y Cada Pedido Por Ejemplo Si Yo Tengo El Teléfono El Smartphone De Uber Eats Por Ejemplo El Cliente Hace En La Plataforma El Pedido Nos Cae Nos Y Se Hace El Proceso Y Me Genera Un ID En Mi Teléfono Entonces Ese Viene En Un Formato Por Decirle Algo Letras Números O sea Es Alfanumérico Y Ese ID Es El Que Identifica Esa Transacción Ese Pedido Y Todo Entonces Nosotros Llevamos Un Registro Por ID Y Por Plataforma Pero También Tenemos Acceso A Las Plataformas Que Por Ejemplo Uber Y Tiene Y Ese Uber Esa Plataforma De Uber Genera Una Cantidad Inmensa De De Datos En Ese Excel Que O sea Está Por Segundo Si Podríamos Decir Algo Por Segundo El Pedido La Hora Y Y Hasta Los Comentarios Del Cliente Puede Haber Un Campo Por Allí Entonces Este Ahí Donde También Usamos Porque La Tarea Es Mi ID Que Yo Registré Lo Voy A Identificar En La Data De Uber Y Tiene Que Ser El Mismo Número Y Compararlo Que Si El Banco Cuánto Me Pagó De Ese Pedido Por Ejemplo O sea Eso Eso Con El Buscar B Pero Primero Tendremos Que Homogenizar El ID Porque Porque El ID Que Genera La Plataforma De Uber Eats No Es El Mismo Que Nosotros Generamos Internamente Porque Uber Eats Le Pone Le Antecede La Por Ejemplo La El Símbolo De Numeral Y Nosotros No Lo Llamamos Por Numeral Entonces En ese Sentido Está Ayudando Mucho El Buscar B Por Ejemplo Y Como La Plataforma Le Da Todo Ustedes Se Ajustan A La Plataforma Verdad No Es Que La Plataforma Ustedes Pagan Un Servicio Verdad Verdad Así Es Correcto Nuestros Registros Lo Machamos Como Decimos Con La Plataforma Con Los Datos O La Data De Uber Sí Ellos Tienen Un Servidor Arriba Tienen Un Servidor Arriba Y Tienen Todas Las Herramientas Necesarias Tienen Los Tienen Excel 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 Prácticamente Está En todos Los controles De las De las Herramientas Porque Ahí se Generan Todos Por ejemplo Ustedes Según El Número De Asistencia Según Las Clases Según Los Resultados De Las Evaluaciones Igual Así Se Va Sacando ¿Verdad? La Plataforma Que Ustedes Utilizan Hace Eso También También En este Caso De Zoom Genera Registros Registros Entonces Sí Eso es Importante Lo que Lo que Jaime Nos está Expresando Y otros Que De seguro No 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 Sino Que Solo Hacemos Por Un Por Un Simple Pedido Mira Necesitan Este Producto Anda Dejarlo ¿Verdad? Pero Como Que No Es Que Lo Llevemos Almacenado ¿De Acuerdo? Dicho De Otra Manera También Alguien Puede Estar Pagando Un Hosting Un Hosting Y Tener Pagarlo ¿Verdad? Y Utilizar Una Plataforma Así Como Usted Lo Están Haciendo Así De Que Yo Espero Que Gracias Jaime Por La Información Y Yo Creo Que Los Demás Que Están En En Este Curso Están Aprendiendo Y Ven La Interactividad De La Parte Digital De Las Plataformas Y Sobre Todo El Uso De Excel Que Está En Todo En Todos Los Campos El Uso De Excel Así Es De Que Yo Esperaría Que Que Abonemos Más Esta Información Y Lo Que Acabamos De Hacer Sobre Las Tablas Dinámicas Recuerden Se De Que Ya Terminaron Algunos Ya Terminaron Lo Que Es El Curso Pero Si Lo Importante Acá Es De Que Que Conozcamos En Verdad Lo Que Estamos Trabajando Hemos Venido Así Un Poquito A La Rápida Que En El Tiempo Hemos Podido Ver De Repente Ya Terminó La Hora Pero Tenemos Espacio Uno De Los Objetivos Es Eso Que Tenemos Espacio Para Poder Salir De Las Dudas Y Reforzar El Conocimiento ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? yo espero que sirva de mucho estas clases ¿verdad? para que puedan ser implementados en sus trabajos también, ese es el objetivo ¿tienen alguna pregunta? Eduardo dígame no son ninguna por el momento, licenciado bastante bien y pues la complejidad y el puño de fórmulas que se pueden aplicar fuera bueno como poder ver algo aplicando casi que todas las fórmulas que hemos visto como el buscar V con esto del inventario que se estaba refiriendo y que estamos sumando como ejemplo ahorita es tener un inventario de la cantidad que se tiene disponible de cierto producto y ocupar el sumar sí para poder empezar a ver cuánto es la disponibilidad que se tiene el producto entre otras cosas puede ser muchísimas cosas en Excel pero sí, va a ser interesante y bastante buena la práctica gracias por excelente excelente Eduardo don Fabricio estamos viendo Fabricio todo bien estaba comparando uno de los ejercicios con un trabajo que tengo de mantenimiento donde tengo donde la he dividido por serie modelo la ubicación cuando se da la serie en compañía se le asigna un código de llamado entonces donde yo estoy prácticamente soy el único que va a ver ese ese montón de llamados cuando estoy en campo entonces ya no solo soy yo somos cinco seis siete compañeros con un código diferente y en esta tabla yo le había agregado lo que eran observaciones código de partes hasta medidor y al final la fecha para para ir llevando como un control mío de de las partes que se van colocando en los equipos porque a veces más ahora con lo de la pandemia que se puso la empresa se puso algo estricta estamos teniendo que pedir un código de autorización para para que se haga el descargo de dicha de dicha parte entonces a veces pasa una semana quince días entonces mi jefe ya llama o manda el correo cuestionando mira y tenés tal parte y yo no ya la ocupé hace como siete días una semana dos semanas y como dice él y por qué la tenés cargada entonces ya busco yo la fecha la serie y le digo vaya mira aquí está la puse en tal serie de tal cliente y en tal fecha y el código de autorización tal ambas ahorita voy a resolver eso entonces ya lo resuelven me lo descargan y entonces ya pueden hacer ellos el pedido a a Guatemala o a Estados Unidos porque se necesita de ese de ese insumo excelente Fabricio ojalá no vaya a ver esta clase en línea no ojalá que no está bien bueno la verdad que para mí a Fabricio mañana ya te vi Fabricio menos mal que no diste mi nombre bueno lo importante es eso mire que nos llenamos de de gusto de conocer cada vez más y las herramientas de Excel decía Eduardo al final vamos a hacer un consolidado del trabajo de todo lo que hemos visto en el curso de acuerdo ojalá así sea y sirva siempre de utilidad para cada uno de ustedes algunos que van a mandar los ejercicios pues vamos a estar pendientes nos vamos a ver hasta el día lunes verdad vamos a ver hasta el día lunes y esperando primero Dios seguir aprendiendo también yo aprendo de ustedes de las experiencias de ustedes de acuerdo así es de que vamos a finalizar la sesión de este día ya no hay preguntas pasen buenas noches mañana no tenemos clase cuídense y tengan un fin de semana más que excelente todos ¿verdad? bueno muchas gracias feliz gracias gracias feliz noche buenas noches gracias gracias